Desde el Congreso del Estado se hará un exhorto para que todos los ayuntamientos inviertan recursos en el tratamiento de sus aguas residuales. El diputado Paul Martínez Maríe, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la sexagésima legislatura, dijo que avalaría una modificación a la Ley de Protección Ambiental y a la Ley Orgánica de los municipios, con el fin de que sea una obligación contar con plantas de tratamiento y con ello se evite que las aguas negras lleguen a los ríos en la entidad. Vamos a hacer un exhorto a que los ayuntamientos inviertan en tratar su agua, además de que con la falta y con la terrible escasez que tenemos ahorita de agua, el que esa agua tratada pueda tener un uso siguiente, llámese riego o utilizarla para alguna otra actividad, no precisamente para consumo humano porque es muy difícil llegar a ese grado de limpieza del agua, pero sí puede ayudar en varios sectores. Entonces yo creo que sí es importante, es algo que se va a ir recuperando y pagando poco a poco a mediano y largo plazo, pero hay que invertir porque el daño que estamos causando es de verdad muy severo. Si se tuviera que apretar un poquito en la aplicación de la ley, pues yo sí estaría de acuerdo en que así es, si fuera necesario, exacto, que sea obligatorio. En la Ley de Aguas del Estado de Veracruz vigente se establecen las normas para que se realicen las descargas de las aguas residuales y principalmente que cuenten con plantas de tratamiento. Es una obligación de los ayuntamientos y se encuentra en la Ley Orgánica del municipio, también el manejo de las aguas residuales que se emiten en los municipios. Sin embargo, ahí es donde nos ha faltado un poquito ser más estrictos. ¿Por qué? Porque lo ven como algo normal el vertir las aguas a cielo abierto, dejarlas ahí que se consuman, que se evaporen o que se absorban hacia el subsuelo y eso está ocasionando un daño severo. En las zonas, les hablo de zonas altas, donde no hay ríos, por ejemplo, pero en zonas donde hay cuencas hidrológicas es peor aún porque va directamente al agua y se ve claramente la contaminación a partir de que esas aguas llegan, cómo cambia el tono del agua, cómo se empieza a generar la espuma en el agua, cómo empiezan a morir las especies porque ves tú alrededor cómo va muriendo la flora y la fauna. El legislador lamentó que en años pasados algunos ayuntamientos invirtieron millones de pesos en plantas de tratamiento que ahora no funcionan. Es el caso de Perote y Banderilla. Héctor Juans, RTV, más noticias.